Y ahora concluimos con la nota que hemos logrado con Paola Diadamo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La prevención es fundamental para evitar bajas del personal, hoy cuando la mano de obra es escasa. En un momento compartí un poco de estadísticas que tenemos en la super y la promedio de baja de días por accidente eran 22 días. 22 días ya sabemos que pasó la cosecha, pasó el enfardado y más o menos también el tema del estufado. Entonces cuidemos a nuestro personal. Está bueno eso de agarrar y decirle al empleador, no es solo la productividad y demás. También tenemos que cuidar el resto para que no te afecte la productividad. Porque conseguir a alguien hoy en día que tal vez, como ellos me habían dicho, no, porque se están yendo a todas las minerías, se están yendo a todo lo que es litio. Ok, pero los que tenemos, los que tenemos que cuidar para que no suceda esto. También ver el accidente in itinere. Tenemos mucho accidente in itinere, no le estamos dando bolilla como si fuera que no hiciéramos nada. Y la realidad es que podemos ver si están tomando alguna medicación que les afecte los sentidos, que el uso de casco para que no estén todo el tiempo con el tema de las motos. Hay un montón de instituciones como Seguridad Vial o el Observatorio Vial que tienen un montón de capacitaciones que podemos utilizar ese material y bajarlo a los trabajadores para evitar. Eso también es importante. Un accidente in itinere también se puede bajar, no solo lo que es lo de la empresa. Y seguramente este tipo de capacitaciones llegando justamente al obrero pueden ser aún mucho más efectivas. Sí, la idea es eso. Vamos a intentar de replicar esta capacitación que como vos viste, a veces no pasamos muchas diapositivas, sino que fue un intercambio de qué ven, cuáles son los accidentes y cómo podemos mejorarlo en distintas delegaciones. La verdad que las delegaciones, te las debo, lo saben más que todos los chicos, pero me han dicho que tienen siete delegaciones y la idea es repetirlo, así que nos vamos a ver. Esta es, digamos, una sinergia entre el productor, el obrero y por supuesto cada uno de ustedes que llevan adelante esta capacitación para que, digamos, los objetivos se cumplan. Sí, y el objetivo es que sea un clima laboral de prevención. Acá no estamos buscando responsables donde poner el ojo. Estamos tratando de que mejore las condiciones inmediatamente de trabajo. Todos podemos hacer nuestro granito y mientras que conversemos. A veces, tal vez, también tener la humildad de escuchar al otro de qué es lo que está viendo, porque tal vez nosotros no lo vemos. Lo que hablaba con los chicos que van a ser próximos profesionales de higiene y seguridad, hay veces que hacemos procedimientos de trabajo seguros que tenemos que reverlos, que no son los adecuados o que necesitan una revisión. Bueno, tengamos esto, hacemos un intercambio, vemos si funciona, vemos si no funciona y lo cambiamos. Esto también es un ejercicio de ida y vuelta. Entonces, ese es nuestro objetivo. La verdad que la cámara de tabaco de Salta, lo que me dijeron es, mira, yo te voy a traer gente, pero me dieron libertad para lo que es tema de contenidos. Y dijimos, bueno, expliquémosle qué es el sistema de riesgo de trabajo y cómo evitar accidentes. Que ellos me traten de convencer de qué es lo que tengo que hacer yo. Por eso hablamos de los estudiantes. Después yo les explico o les doy la parte normativa, pero convénzanme ustedes qué es lo que tengo que hacer. Me dijeron de vibraciones, ¿y qué tengo que hacer? ¿y qué puedo hacer? Y tengo un tractor, ¿y de qué me sirve si tengo el mejor asiento, pero el cinturón lo conecto atrás? ¿Qué pasa si no tengo una alarma? ¿Qué pasa si no tengo la jaula antihuelco? Tengo el cinturón, vuelca igual y termino con un fallecido. Hablábamos sobre poner las distancias para que no trabaje el trabajador a pie cerca de una máquina agraria. Detalles, pero todo eso sirve. Y además para el empleador, para el productor en este caso, también evitar cualquier tipo de riesgo y de sanciones económicas por parte del organismo fiscalizador. Sí, ahí hablamos un poquito de que la ATL o los ministerios de trabajo es quien tiene la potestad para hacer esto de las denuncias o las inspecciones. Pero sí, hablando de puntos básicos, tenemos declaraciones juradas en donde hay un RGRL o, por ejemplo, cuando hablábamos de los extintores, hay cierta normativa que lo pueden controlar ellos. Hagan foco con eso, porque ahí es donde pueden venir tal vez, como decía, en la provincia y tener alguna denuncia o algo que está fallando. Hay formas de revisarlo y eso también tiene que ver mucho con el higiene y seguridad. Si el higiene y seguridad está completando esa declaración jurada, tiene que decirle al empleador, explicarle qué es lo que está firmando, si está poniendo que no cumple y tiene que poner un periodo para revisión y que de cumplimiento. Bueno, veamos entre todos esos 20 incumplimientos que tenemos, cuál es el más grave, cuál es el de peligro inminente, cuál es el que puede generar más accidentes. Lo que intentamos es decirle, sí, esto pueden ser incumplimientos, pero lo que más queremos es que se eviten accidentes graves. Entonces, enfoquémonos acá. Le explicamos un poquito lo del año de contrato. Hubo un pupurrí de mucho de higiene y seguridad. Bueno, Pablo, seguramente esperaremos las próximas capacitaciones ya quizás en las delegaciones zonales para que todos los productores puedan aprovechar justamente la asimilación de estos conceptos. Sí, y ahí los esperamos. La verdad que sin ellos de nada sirve, por eso les decía. Pero estuvo bueno, como viste, hubo un montón de gente. Y yo creo también que es importante ir a los jóvenes profesionales, porque si cambiamos la cabeza de decir, nada más que completo la capacitación o solo doy la normativa, sino que me involucro, sino que le pregunto, sino que concientizo, que le hago entender al trabajador la importancia de su salud, de que tiene que estar bien cuando llega a su casa, de que el empleador ya está pagando un seguro, entonces, ¿por qué no vamos a declarar un agente de riesgo que está? O sea, ¿por qué vamos a limitar eso? Hablemos con las ART, las ART van a asesorar a lo que es el empleador. Bueno, pidamos el asesoramiento de las ART, fijémonos que está bien. Si hay algo que nos rechazan, hay algo que nos hace ruido, tenemos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para preguntar. Somos accesibles, mándenos correos, tienen mi celular. Es una manera de un intercambio, pero no nos quedemos con las dudas, eso es primordial. No podemos seguir haciendo las cosas como hace 50 años, cuando pasaron 50 años.